Hola, aquí Rosabro Pérez de Boys and Girls Club de Puerto Rico de la unidad Luis Lloren Torre. Como parte de las actividades creativas, hoy vamos a hacer una obra de arte para decorar nuestra habitación o para regalárselo a mamá. ¿Cuáles son los materiales? Vamos a ver. Vamos a necesitar un pedazo de cartón, pincel, pinturas y tape, cualquier tape que tengas en casa. Como primer paso, vamos a marcar con el tape el diseño que le queremos dar a nuestra obra de arte. Es bien importante que el tape quede bien pegado al cartón. Una vez hayas terminado de darle el diseño que tú quieres a tu obra de arte, procedes a pintar con tus colores preferidos. Una vez secado esos colores, procedes a retirar el tape. Un dato bien importante es que cuando vayas a retirar el tape, debes hacerlo con mucho cuidado para que no se rompa el cartón. Esta es mi obra de arte. Bonita, ¿verdad? Ahora procederemos a buscar el lugar favorito de nuestra habitación para colocarlo o se lo regalamos a mamá. Para esta y otras actividades, manténganse conectado a Educate en Casa de Boys and Girls Club de Puerto Rico.